Bienvenidos a nuestro canal nuevos y futuros clientes de Think Home. El día de hoy presentaremos al nuevo Geovigilante 2.0 GT06A con la app DaGPS, ideal para todos los autos, es el más completo. El día de hoy te enseñaremos algunas funciones y haremos el unboxing, así que acomódate y prepárate para ver las funciones del Geovigilante versión 2.0. Y antes de empezar no te olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y comenta si tienes alguna duda. Así que empecemos. Aquí tenemos la cajita del nuevo Geovigilante versión 2.0, de esta manera voy a doblarlo, así es como viene. Ahora procedemos a hacer el unboxing, así es exactamente como te va a llegar. Este GPS como te indicaba es ideal para autos. Ahora procedemos a sacar lo que más nos importa, el GPS. Aquí está. Este GPS mide aproximadamente de largo 9 centímetros y de ancho aproximadamente unos 5 centímetros. Como lo puedes ver, en la parte de atrás tenemos el código donde está el email. Aquí viene una tapita, lo vamos a deslizar, es a un costado por si acaso para poderlo deslizar y abrirlo. Deslizándolo podemos ver dónde se pone el SIM y en la parte de un costado hay un botoncito o un switch. Y este es para que nosotros podamos activar la batería de respaldo. Efectivamente, estos GPS vienen con una batería de respaldo que duran aproximadamente de 4 a 6 horas. Aquí tenemos sus cablecitos que en un momento voy a mostrar el diagrama de cómo tiene que ir conectado absolutamente todo. De ahí tenemos lo que es el botón de pánico. Aquí lo podemos ver, este es el botón de pánico. También aquí tenemos lo que es el sensor de puerta. Ahora vamos a proceder a sacar el micrófono. Este es el micrófono, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí lo tenemos. Ideal que esté bajo techo para que no llegue a mojar. También tenemos lo que es el relay cortador. Aquí está. Este es para que haga el tema del corte de energía o el bloqueo de motor como algunos lo conocen. Que este es hasta 12 voltios. Si tu vehículo es de 2436, puedes cambiar el relay cortador. Por último, tenemos a lo que es el cable que va a conectar a lo que es la corriente continua de tu vehículo. Y como puedes ver, viene con su fusible. Aquí está el fusible. Su manera de conexión es de 4 pines. Ahí está, de 4 pines. Y cable rojo y negro a corriente continua. No te olvides que este GPS aguanta hasta 36 voltios. Este GPS, lo bueno es que viene con licencia indefinida para todos nuestros clientes. Eso quiere decir que no pagan absolutamente nada a la aplicación. También la aplicación da GPS. En un costadito te voy a dejar aquí el icono para que lo puedas ver. Si necesitas ver varios vehículos simultáneamente, la plataforma es perfecta. Y por último, tenemos el manual. Aquí en un costado te voy a dejar la foto del diagrama de la instalación de donde va cada cable. Para poner en funcionamiento nuestro GPS, lo primero que necesitamos es un chip activo. Antes de pasar a poner el GPS, yo te sugiero que veas en nuestro canal, te vamos a dejar en la caja de descripción, el link de cómo activar el chip. En este caso yo voy a utilizar lo que es un chip Entel. Estoy utilizando lo que es la estructura grande, no la pequeña. Lo que vamos a hacer nuevamente para que empiece a funcionar, deslizamos la tapa de esta manera. Para que nosotros podamos meter el GPS, tenemos que deslizar la tapa hacia el otro lado. En este caso, hacia la derecha. Y aquí procedemos a poner el chip. Lo volvemos a ajustar y una vez ajustado, con un pequeño arete o algún tipo de aguja, vamos a deslizar lo que es el switch de la batería. Que es ese puntito blanco que lo vemos en un costadito. En este caso, yo tengo aquí un pinzón y lo voy a deslizar. Lo voy a hacer hacia abajo. Va a sonar. Y la luz verde va a empezar a alumbrar. Vamos a esperar que la luz verde y la luz azul se queden estables. Esto va a ser una vez que hayan agarrado señal. Vamos a aguardar. Puede tardar hasta 10 minutos en agarrar señal. Una recomendación que nosotros te damos es que salgas afuera, en un lugar abierto, a que agarres señal. Porque va a ser mucho más rápido. Entonces, vamos a esperar que las dos luces se queden estables. En este caso, la luz verde ya está estable. Solo estamos esperando que la luz azul, que es la del satélite, agarre. Una vez que haya agarrado señal, no te vayas a asustar. Porque las luces del GPS se apagan pasado los 10 minutos de que haya agarrado señal. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es directamente hacer tu instalación. Y también no te olvides ver nuestro video donde te enseño a cómo ponerlo dentro de la aplicación. Igual te estaremos dejando en la cajita de descripción. Este GPS normalmente recomendamos a eléctricos. Uno, por el tema de su instalación. Cabe mencionar que viene con un sensor de puerta. Viene con el relay cortador. Que el relay cortador normalmente recomendamos a vehículos antiguos. Este relay puede estar instalado ya sea en la bomba de gasolina o en el fusible de ignición. Que eso va a depender mucho del modelo de tu vehículo. Por esa razón es que este tipo de GPS. Si tú eres un mayorista instalador, te recomendamos bastante que tú lo puedas adquirir. Para el momento que salga este video, únicamente este GPS estamos vendiendo a empresas o a instaladores. Te vamos a enseñar alguna de sus funciones en nuestro siguiente video. Y en este momento vamos a hacer la prueba del micrófono. Teniendo nosotros los cuatro cables, el cable del micrófono es el que le sigue al cable principal. Que sería este de acá. Entonces procedemos a conectar con el micrófono de esta manera. Y antes de que tú hagas la llamada al número del chip, nosotros debemos enviar un comando en SMS. En este momento procedemos a hacer eso. Ahora, para nosotros poder escuchar de lo que es el micrófono, lo que vamos a hacer es mandar un comando en SMS. No te olvides que este tiene que estar en minúscula. Nuestro comando es monitor 123456. De esta manera y ponemos send enviar. Nos va a responder. Puede llegar a tardar hasta un minuto en respondernos con un monitor OK. Como pueden ver, nos ha llegado ya el monitor OK. No se lleguen a desesperar porque suele tardar un ratito. En este momento nosotros lo que vamos a proceder es hacer la llamada. Ponemos llamar. Vamos a poner en altavoz. Va a sonar dos veces. Y este se va a contestar. Hola. 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 Perfecto. Ahora sí ya está comprobado. No te olvides comentar si tienes alguna duda, consulta aquí abajo. Espera nuestro siguiente otro video donde te enseñaremos las demás funciones del GPS. Entonces... ...